El lagarto está llorando, el lagarto está llorando, la lagarta está llorando, el lagarto y la lagarta con delantalitos blancos, han perdido sin querer su anillo de desposados, hay su anillito de plomo, hay su anillito plomado, un celo grande y sin gente, monté su globa a los pájaros, el sol capitán de donos lleva un saleco de brazo, mirad los que viejos son, que viejos son los lagartos, hay como lloran y lloran, hay, hay como están llorando, Federico García Lorca.